Puedes perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón No sé si puedo volver a amar, o pedir dicho del amor que pula Como la flor de tanto amor, que dices tú, que machito No me voy, yo sé perder, pero ay, como me duele Ay, como me duele Como la flor de tanto amor, que dices tú, que machito No me voy, yo sé perder, pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele